Hola que tal, mi nombre es Josué Eduardo Villanueva Martínez, actualmente ando probando la categoría de Men's Physique y actualmente vamos a probar lo que viene siendo físico principiantes. Mi peso actual ahorita viene siendo 70 kilos, mido 1.68 y soy originario de media de Yucatán. El gusto por el gimnasio nace aproximadamente hace unos 4 años, yo regularmente me iba a enfocar más en clases de boxeo pero por unas situaciones que tenía fue que decido entrar a un gimnasio y probar. Regularmente fue un momento muy difícil por así decirse porque mucho tiempo estuve sin cambios y hasta que ya fui investigando, me fui preparando un poco más y fui ahora sí con expertos que desean las dietas, entrenamientos personalizados en mí para mi cambio físico. Entonces a partir de hace dos años es cuando yo empiezo a meterle de lleno a este deporte. Antes de todo esto mi gusto era más por el deporte del fútbol, me gustaba mucho participar en equipos de fútbol. Jugaba en la posición de medio, medio delantero, no me iba tan mal realmente. Esta sería mi tercera preparación, en la del 2019 fue que participé en el selectivo juvenil, en 2020 me preparé pero debido a la pandemia se cancelaron las competencias y ya fue un momento difícil donde tuve que verme a la necesidad de abandonar esa preparación y actualmente llevo una preparación un poco muy rápida pero vamos a ver que tal nos va en febrero. Pues realmente nunca me fijé esa meta hasta que una vez fui, recuerdo a una Copa Revolución en Ismaquil y veo a uno de mis amigos compitiendo y ver el cuerpo a otro nivel, ver la disciplina que tenían realmente fue lo que me llamó la atención a tal grado que dije pues yo en el otro año debo de prepararme. Pues realmente la vez que me subí a la competencia pues como todos, no es la primera vez si te sientes un poco nervioso porque no estás acostumbrado a estar dentro de tanto público, sabes que te están viendo, hay jueces que realmente van a juzgar el cuerpo que tienes pero realmente es una sensación muy padre el pasar por la pintura, preparación de poses y todo, realmente es un gusto. La depletación si es algo realmente difícil, es una etapa muy difícil porque pues ahí viene lo que viene siendo la baja de carbos, la deshidratación y aún así tienes que seguir entrenando, es realmente una etapa difícil pero igual y se disfruta porque ahí cuando vienen los cambios. Pues mi familia actualmente se siente feliz, orgulloso, si es algo que puede ser complicado en el sentido de cuando ve la baja de ánimos, cuando ve que ya ando en la depletación por así decirse, el cambio físico es muy radical pero realmente se sienten felices por el recorrido que llevo en este deporte, al igual que mis amigos la verdad se sienten muy felices y trato de motivar a toda persona que quiere cambiar su cuerpo y con lo que yo sé puedo ayudarlos. La mayoría de la gente pues no habla de ese tema pero pues siento que si vas con un experto que te prepare bien, que te dé ahora sí que tus protectores y te lleve un buen plan, no creo que repercuta tanto. Como todo puede ser dañino pero pues si uno se cuida y sabe seguir instrucciones de un experto pues no afecta tanto. Pues ahora sí que el mundo del fitness viene siendo un deporte muy costoso, suplementación, comida, dedicarle mucho tiempo al gimnasio, en cardios, en ayunas, a eso agregarle si tienes algún trabajo, dividir tus tiempos, eso siento que es lo más difícil. Pues a corto plazo, como les había comentado, tengo la primera competencia del año, mi tercera preparación y pues vamos a ver qué tal, a probar en dos categorías, esperemos realmente que nos vaya muy bien y pues si no, realmente estamos dando todo y el cambio físico que vamos a dar pues ahora sí que es la recompensa. A mediano plazo pues seguir mejorando, después de esto tal vez tomarnos un descanso y hacer una etapa más grande de volumen para seguir compitiendo más a futuro. Pues en el 2019, pues tuve la oportunidad, ahora ha sido la suerte, de llevarme un trofeo del quinto lugar, no lo que esperábamos, pero pues fue una preparación realmente difícil, yo no andaba con un preparador, entonces siento que ahí fallaron varias cosas, pero aún así tuvimos un quinto lugar que realmente pues es un trofeo, un recuerdo que tengo de esa fecha. En el 2020, como les había comentado, se ve afectado por lo de la pandemia que se cancela, ya en este 2021 pues vamos a tratar de ver cómo nos va. La preparación de una competencia puede ser fácil, puede ser difícil según la persona, ¿no? Siempre entra lo que viene siendo la disciplina, disciplina antes con motivación, motivación puede ser de dos, tres días, pero la disciplina tiene que ser constante, tiene que seguirse todos los días, en seguir tu régimen alimenticio como te mandan y seguir el plan de entrenamiento, ahí no hay, viene, no viene siendo comidas libres ya en la última etapa, ya no puedes comer tantos carbohidratos como al principio, entonces sí viene un poquito muy abajo, pero realmente si te gusta creo que lo disfrutas de todo el proceso. Pues sueños, ahorita realmente tengo bastantes que vienen siendo especializarme un poco más en este ámbito de los gimnasios, actualmente ando trabajando en un gimnasio, pero me gustaría más tener algún título que me vale como un buen entrenador, en nutrición más adelante, pero esas son metas que se van a lograr poco a poco. El éxito para mí no se basa en lo monetario o en lo que puedas lograr materialmente, sino en cumplir todas tus metas, todos tus sueños que tienes. Sí, definitivamente ha habido muchos fracasos, pero pues creo que aprendes de ellos. Varias veces me ha pasado, inclusive en la primera competencia tuve unos fallos, de donde trampeaba algunas ocasiones y eso me ha servido realmente para no aplicar eso ahorita y tener un poquito más de disciplina para poder llegar en una mejor condición. En base a las experiencias uno aprende de las fallas y aprende que el estar estancado en lo mismo no te lleva nada bueno y te motiva a superarte definitivamente, a hacerlo mejor, porque en fin y a cabo nosotros somos dueños de lo que queremos lograr más adelante. Si tienen el gusto y la pasión por el gimnasio o para cualquier otra cosa, que no se desmotiven, que realmente sigan sus sueños. Todos iniciamos de cero, nadie nace aprendiendo, pero eso sí, traten de acercarse con alguien que sepa, porque les va a ahorrar mucho tiempo en lograr sus objetivos. Pues más que nada agradecer a la familia y amigos que, aunque sabemos que no es nada fácil, pero pues ahí están conmigo siempre motivándome todos los días.